Las malas posturas durante el embarazo ocasionan fuertes dolores de espalda, que se pueden reducir con prácticos ejercicios. Por una colchoneta, coloca ambas piernas flexionadas, apoyando las rodillas y con los brazos y tirados apoyando las manos. Eleva la cabeza, toma aire hundiendo la espalda y elevando la cadera. Luego baja la cabeza, eleva la espalda, arqueando el dorso y exhala. Se pueden realizar tres repeticiones de ocho a diez veces cada una. También puedes sentarte sobre los talones en posición maometana. Inspirar al mismo tiempo que te inclinas hacia adelante. Luego desliza las manos lo más lejos posible. Y puedes quedarte en esta posición durante algunos segundos. Expira mientras regresas a la posición inicial. Repetir diez besos, pero sí es forzado.